David Bustamante confirma quién ocupa su corazón Tras romper con Paula Echevarría, con quien estuvo varios años casado y mantiene una hija en común, David Bustamante ha confirmado quién es la mujer que ocupa actualmente su corazón Su nombre no es nuevo, porque ya se les vinculó en el pasado, pero sí es la primera vez que el cantante lo ha confesado públicamente La afortunada es Yana Olina, bailarina de origen ruso, con quien coincidió en el programa de TV bailando con las estrellas A pesar de que en los últimos meses la relación ha pasado por altibajos, lo cierto es que ahora parece que todo está más que superado Ha sido el propio David el que ha escrito en Instagram gracias por hacer que cada día sea especial El que fuera presentador del programa donde se conocieron, Roberto Leal, no ha dudado en felicitar a la pareja públicamente Y a bailar. Sois magia, escribía en Instagram ¡Suscríbete al canal!